Hello, hello, how are you? Bienvenidos de una otra entrega de Seriadictos. Hoy con Desenchantment, la quinta temporada del capítulo 8 que se llama The Battle of Falling Water. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, se ve a todos llegando al mismo tiempo, pero ninguno se ve a los otros, es decir, se ve a Bean con Sog y el otro que tiene al hijo que los está llevando, se ve a Elfo con la Mob Girl, se ve a los otros elfos separados por otro lado, se ve a los del barco, demasiado loco, a todo el mundo yendo de que los van a atacar y tal. Y entonces efectivamente empiezan a atacarlos, pero cada uno por su lado entonces es un desastre y entonces luego llega un momento en que se dan cuenta que están juntos y entonces empiezan a apoyarse y empiezan a lograr destruir a toda la guardia de Dagmar, buenísimo, y llega un momento en que empieza a pelear Bean con la Bean mala y entonces Bean trata de usar la magia y no puede y tal, y la otra ya sabe todo lo que va a hacer y en una de esas están unos cristales porque la lleva a un lugar de donde se supone que van a recuperar la magia, es la cueva que estaba debajo del castillo, entonces ahí está lleno de cristales y entonces ella empieza a absorber la magia y ahí logra usar la electricidad contra la Bean mala y ahí ella se da cuenta y entonces la otra también lo empieza a usar porque es la misma y entonces empiezan a pelear no sé qué con un cuchillo y toda una cosa y cuando la Bean buena está a punto de clavarse a la Bean mala, ella dice la magia se puede usar de varias maneras, se lo clava y ahí se da cuenta de que a la que se lo clavó era Mora, Mora la sirena y entonces no, no sé qué, no te mueras, no sé qué y efectivamente parece que se muere y entonces Bean se pone bravísima y se pone toda eléctrica y electrocuta a la Bean mala pero así que queda chicharrada y justo antes de morir le dice tú no vas a tener una muerte tan épica como la mía y entonces se desintegra todo, quedan nada más los huesos y después ella lo pisa y todo se evapora y ahí se queda, o sea como que wow, no, no, o sea mataron a Mora, no puede ser y entonces bueno yo lo que supongo que va a pasar es que como Bean fue capaz de pegarle las manos a la otra vieja por ahí que se las pegó al revés, seguramente ya tiene alguna capacidad curativa y seguramente va a salvar así a Mora vamos a ver, ojalá, dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente dejen su like y suscríbanse, hasta luego